Los pacientes ingresados en el Hospital Materno Infantil del Complejo Hospitalario de Jaén disfrutan durante su estancia en el centro con los juegos de las 26 consolas donadas por la Fundación Juega Terapia, que es una entidad sin ánimo de lucro nacida para hacer más llevadera la estancia de los menores en los centros sanitarios. El objetivo de esta iniciativa es hacer más amena y agradable la hospitalización de los niños, sobre todo los de larga duración. Esta asociación se dedica a recoger aparatos digitales de muchas familias que ya no los usan o están estropeados, lo arreglan y lo regalan a pacientes infantiles.